Encontramos en esta tarde aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados donde se va a llevar a cabo una actividad muy importante. Bueno, obviamente quiero que me cuenten de qué se trata en principio y cómo lo van a desarrollar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es presentar lo que es el programa Incluir, que es el programa de Educación e Inclusión Financiera del Banco Provincia y la idea es poder transmitirle a todas las personas mayores que se van a acercar hoy con nosotros conocimientos acerca de, por ejemplo, nuestra billetera digital y conocimientos básicos de lo que es caja de ahorro, tarjeta de débito y cómo funcionar y algunos consejos también de seguridad. Nos acompaña acá Luciano. Bueno, Luciano, cuéntanos también, ¿cómo hacen para poder acompañar y transmitir eso y transmitir seguridad sobre todo con estos métodos nuevos que a veces uno les tiene como un poquito de desconfianza? Bueno, es como todo, se trata de cambiar la resistencia inicial por resiliencia. No nos olvidemos que los que tenemos 65, 70, 75, hemos atravesado los 70 años más vertiginosos de la historia de la humanidad. Nosotros empezamos allá a lo lejos con la radio Spica, después vino el televisor blanco y negro y nos hemos adaptado absolutamente a todo. Así que, ¿por qué no nos vamos a adaptar a la tecnología que nos ayuda mucho a ganar tiempo, a no complicarnos con las colas en los bancos, en los cajeros? Mucho más durante esta época que atravesamos y que todavía está flotando en el ambiente, que es el del COVID, con todo lo que implica hacer colas, los contagios, los apretujones. Así que, estamos, estamos y por suerte con muy buenos resultados. Bueno, eso me gusta, además, también es una forma, podríamos decir también, de evitar tal vez que los estafen, que a veces los engañen. ¿Es una forma también de evitar esto? Sí, la idea es traerles información, comentarles algunas cosas en donde van a tener que tener más cuidado, donde fijarse ciertas cosas a tener en cuenta y conocer todos los canales que tiene el banco. Así que, por ahí, eso es lo que está faltando, conocer qué pueden hacer a través de qué canal, cuenta DNI y por hoy lo que puede hacer es prácticamente todas las operaciones que pueden hacer en una sucursal, hacerlo desde su casa, desde el celular, sin tener que moverse y sin tener que, como dice Luciano, por ahí estar perdiendo tiempo en una sucursal o haciendo colas. Bueno, la verdad que vemos acá cómo se han preparado con pantallas, con todo muy didáctico, ¿verdad? Exacto, sí, sí, tenemos una presentación para que, bueno, todo lo que vamos a charlar sea más visual para las personas y, bueno, también tenemos a Luciano que nos da también su experiencia, sí, funcionando con las herramientas del banco. Bueno, Luciano. Sí, sí, nos vamos a intentar familiarizarnos y, muy importante, con respecto a lo que comentaban ustedes recién, vamos a tratar de terminar con el mito de que esto es muy tendiente a las estafas. La realidad, la historia cotidiana, la vida, nos lleva a la conclusión de que son infinitamente más graves y más comunes las estafas presenciales, los robos, los cuentos del tío, y aparte de nosotros, digo, lamentablemente, no tenemos tanto de qué preocuparnos porque los hackers no se dedican a las cuentas de los jubilados, que a los 20 días de haber cobrado tenemos 3.000, 2.000 pesos, o sea, no es peligroso y Carolina les va a transmitir 3 o 4 consejos que son breves, concretos y contundentes y a través de esos consejos podemos vivir tranquilos que no hay formas de entrarnos a las cuentas. Exacto, bueno, me encanta, me encanta esta iniciativa, me parece que es importante y esto, ¿no?, de perderle el miedo a la virtualidad que, como dice bien Luciano, se han adaptado a todo, ¿por qué no se van a adaptar a la virtualidad? Así que, bueno, la verdad que las felicito y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, para nosotros también es un placer poder estar acá, este año nosotros cumplimos 200 años de historia, es un año muy importante para todos los que hacemos el banco y para nosotros no hay nada más importante que poder acompañar a todos los bonaerenses y poder llevarles herramientas que facilicen su vida. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias, saludos a la audiencia de Canal 6.